hola hola amigas de metal slug mi nombre es casaputas y el día de hoy les traigo el día número 12 de battle tactics temporada 9 y vamos con nuestro draft ok ya empezamos mal déjenme hago unos ajustes para que no haya falla y arre vale chicas déjenme disculpar por los errores técnicos vamos con evasión ok creo que tomaremos a crow creo que nos vamos con una habilidad rara y tomaremos a meldina con su aspiradora gigante ok creo que flor maxelay nos puede ayudar vamos a pealto uy purple king ok vamos tole michael ok la yute vamos evasión ok matilda creo que estamos teniendo un buen draft vamos con yang dao y hay que buscar una una unidad con ap ap bajo vale tomaremos a soldado llamarada y vamos con no se si era ap bajo pero creo que si pues vamos ap bajo y tomaremos a el el como se llama el piratita ok vamos con marco vamos secútero y vamos con dragón vale vamos a ver si funciona déjenme ver que onda vale si puede funcionar entonces vamos con nuestro primer rival aunque si venimos un poco frágiles en nuestro inicio entonces hay que tener cuidado ay no lo que me temía encontramos un afío pero bueno pues a ver que sucede tenemos un escenario un poco largo entonces tenemos una posibilidad y déjenme ver entonces nuestra primera unidad es el pirata seguido de el bazooka y ok uy ojalá pueda aguantar lo suficiente nuestro nuestro pirata y ok bueno nuestra tercera unidad es matilda ojalá ojalá podamos uy ojalá pase a su segunda forma lo más rápido posible y eso si ya nos nos daría un poquito de esperanza ok tenemos dos matildas y pues ya entonces eso nos va a dar tiempo de desplegar todas nuestras unidades uy trae un ayute entonces ojalá no perdamos más terreno si no vamos a tener problemas en nuestra base ok pero nosotros estamos contraatacando con una dragonod miren cayó súper rápido su mechalei y está un toque su base vale 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 chicos estamos cerrando fuerte esta temporada y vamonos con nuestro segundo rival creo que venimos bien si resistimos la batalla inicial tenemos un deck bastante potencial ok kuraka es nuestro segundo rival tiene muy muy buenas unidades y en esta ocasión tenemos un escenario muy muy corto entonces hojita ahí ojalá podamos salir victoriosos que su primer unidad es una langosta estamos en problemas chicos ya que tiene la langosta rushera y podemos caer me ponen de nervios la verdad pero bueno al menos ya tenemos una matilda en modo en modo dios y estamos ahora si acechando su base creo que ya gg tenemos dos matildas vale chicos que bueno que nos tocó matilda nuestra ratoncita y vamonos con nuestro tercer rival la verdad es que es una de las mejores unidades de esta temporada y pues a ver chicos ojalá pueda hacerles un top de final de temporada con pues las mejores unidades y ver que unidades también decepcionaron entonces ojalá sean pacientes y pronto también lo voy a tener chicos más pronto que tarde eso espero y vale creo que no encuentra a nuestro rival entonces vamos a darle un refresh vale vamos vamos por favor vale la tenemos maldad y muchos seis que hay que resistir a a ese dron y a desafío entonces tenemos un escenario muy muy corto de tener cuidado se van a encontrar justo en la mitad y ya está tuneado nuestro piratita ojalá pueda aguantar un poco más ya que ciclamos uno y pereció no 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 hoy pereció ante el ataque especial de esa río ok ok nuestra matilda acaba de pasar a su modo dios y ya tenemos entonces oportunidad uy trae un purple king al campo entonces opta ahí ojalá podamos aguantar porque nuestro rival contra ataca con un agravino y también un jumper entonces estamos en problemas ok cayó su pero ese purple king si está en modo dios también aunque acaba de caer y ahora si nosotros contra atacamos con el nuestro y será GG chicos muy bien muy bien vale chicos vamos con nuestro cuarto rival y ando todavía muy muy adormilado de hecho tengo un ojo abierto nada más como pueden ver son las 7 40 no es un horario habitual en el que juguemos pero bueno ayer no tuve chance de de grabar como habitualmente lo hago pero pero bueno chicos en fin saben que no puedo fallar con nuestro video y pues ojalá pueden darle un like o algo en respuesta a esta hazaña chicos y ustedes dirán pero levantarse con no es una hazaña pues chicos para mi si lo es de verdad chicos y bueno chicos nuestro rival empieza con un hazmat hizo spam de plantas carnívoras que pues le ayudó a soportar el inicio de hecho recuperó mucho mucho terreno y bueno pero nosotros otra vez estamos volviendo ya traemos doble matilda y creo que a nuestro rival le hace falta un buen tanque creo que es eso entonces ya va a caer nuestro daño está demasiado acumulado y vale sucumbió ante nuestra yute entonces vamonos con nuestro último rival de este día vale kirkland es nuestro último rival que trae a yeti más fío de inicial espero que por su bien haya cancelado la salida de el yeti o no pues miren chicas va a estar en desventaja nuestro rival aunque bueno nos podemos llevar una sorpresa y ahí empieza su spam ok creo que nuestro uy 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 ven que les dije nos podíamos llevar una gran gran sorpresa y ya nos va a rociar chicos no puede ser estamos a nada de ser rociados por esa vida no por favor no no ven que les dije todo para andar de bocón y fuimos rociados chicos ay bueno estuvimos a nada de ir limpios pero bueno así pasa y pues seguimos cerrando de una manera pues digna este esta temporada que pues ha sido muy muy difícil pero bueno chicos la verdad es que me voy a echar una pestañita y pues ya a comenzar el día entonces no tengo nada más que decir eso es todo por hoy bye